¡Hola mis bellas! Bienvenidos al primer haul del año donde les estaré mostrando varias cositas que me han venido llegando Creo que no había hecho uno desde el año pasado, así que vamos a comenzar con uno bastante, bastante especial para mí Me voy a poner cómoda Y es este que tengo aquí de YouTube, para mí fue toda una sorpresa, creo que es el primer regalito que recibo de YouTube Y como pueden ver es bastante grandecito Y lo que viene adentro de esta caja es esta maleta de viaje, en realidad venía envuelta con esta cinta roja, ya yo se lo quité Donde nos escribieron una carta muy muy especial y dice cada video, bueno voy a leerles algo bien cortico Y dice cada video que subes, cada comentario al que le dan me gusta y cada persona que hace clic en el botón rojo de suscribirte desempeñan un papel Ya sea pequeño o grande Y todo sucede en este espacio llamado YouTube Y es que cuando yo comencé mi canal de YouTube, para mí todo esto fue algo muy, o sea, muy muy irreal Yo jamás pensé que iba a tener tantas personas que creyeran en mí, que siguieran mi trabajo Y esto es totalmente un sueño y que YouTube, el equipo de YouTube te envíe Estos mensajes son bastante motivadores Creo que les comenté hace poco por mis historias que no ha estado muy bien Recuerden que yo estoy embarazada, ahorita tengo ya 32 semanas Ha estado un poquito, no complicadito por decirlo así, pero sí he tenido ya mis primeras contracciones Ya yo sé que es eso, porque ya yo tengo una bebé, pero sí tengo que tener mucho más cuidado Así que al tener esta maleta es como traérmelas a ustedes Y va a ser la maleta la que voy a estar llevando al hospital cuando tenga a mi segunda princesa Ustedes son parte de mí Cuando yo abrí mi canal de YouTube, yo estaba embarazada y no lo sabía Así que ustedes han visto crecer, me han visto evolucionar Me han visto quizás ver cómo aprendo cada día más Porque recordemos que nadie es perfecto Pero bueno, esta va a ser la maleta Aquí por la parte de atrás tiene mi foto con el nombre Roxy Bella Trae bastantes cositas, como por ejemplo aquí una parte de seguridad Cuando abren aquí en esta área Trae como para cargar tu teléfono, celular No sé si quieren que yo les haga un video sobre lo que llevo en mi maleta para dar a luz Prácticamente así Ya yo pasé por un parto natural Y sé cuáles son las cosas esenciales que tengo que llevar A veces llevamos cosas de más Así que ya la tengo bastante acomodada Porque en cualquier momento yo puedo salir dando a luz Se agarra por la parte de aquí Adentro es una maleta común y corriente Pero otra de las cosas que me llamó la atención es que trae este bolsito Donde tiene los diferentes tipos de cargadores para los diferentes países Sabemos que los enchufes no son iguales Ya estoy cansada como si hubiese corrido una maratón Pero es que el embarazo como que te hace eso No puedes respirar muy bien Aparte de este bolsito también trae este sobrecito Donde adentro trae varios stickers Trae tarjeticas Donde tú vas a poder personalizar tu maletica de YouTube Así que esto en realidad me parece un obsequio súper súper interesante Yo espero después que ya dé a luz Poder ya tener viajes y ese tipo de cosas Así que esta va a ser la maleta Muy muy especial para mí De algo que jamás pensé tener Estos son varios de los stickers Aunque trae muchísimos más Me encantó la maleta No por lo linda que se ve Sino porque es algo muy muy especial para mí en realidad chicas Y YouTube son todas ustedes Todas las chicas que me ven Así que siempre van a estar conmigo Para arriba y para abajo Hasta el día que yo dé a luz Por cierto yo creo que debería hacer un vlog sobre eso Ustedes qué opinan Contando toda mi experiencia sobre ese día Otro de los paquetes bastante especiales que recibí Fueron estos productos de Catracha Son de Ana Alvarado Es una persona que conozco Súper súper linda He tenido ya la oportunidad de hablar varias veces con ella Y la verdad nos la llevamos bastante bastante bien Ella tiene toda esta línea que dice Catracha Me envió toda la colección que ella vende Como sus blusitas, sus hoodies Y me parece bastante bastante lindo Aparte que la calidad chica se ve de muy muy buena Uno de mis suéteres favoritos de todos los que me envió es este No sé, siento que es bastante femenino Bastante lindo También dice aquí Catracha Y es el que he estado utilizando aquí en mi casa A mí me encanta utilizar este tipo de prendas Aunque estas para el verano están excelentes Pero este es el que no he parado de utilizar También me envió varios de sus labiales Por cierto, escríbanme aquí abajito en los comentarios Si quieren reseñas sobre ellos Son tonos mate Este que tengo aquí es mestiza Los tengo un poquito regados Porque ya esto tiene rato que ella me lo envió Y no había hecho este haul Aunque próximamente los voy a estar probando todo Huelen bastante bastante rico Y este es uno de los tonos que es un tono bastante neutro Está muy muy lindo el color Así que felicitaciones Ana por todos tus éxitos Por todo lo que has logrado y los que vendrán Ok, aquí le bajé un poco a la luz para que se pudiera ver bien Y son unos corazoncitos con piedritas plateaditas Que están súper súper lindos Lo que me encantaron de estos corazoncitos Es que se los puedo poner a mi hija Y se va a ver súper cuchi Y a veces a los niños les suele dar alergia A las cosas que son de fantasía Y por eso prefiero ponerles este tipo de cositas Y la verdad es que están preciosos Hasta yo los he utilizado ya Y por último tenemos este collar Que es el juego de los arcillitos Y es esta cadenita igual con piedritas Y miren lo hermosa que se ve La verdad es que esta suscripción me gustó bastante Y yo ya tengo mi suscripción No me pude resistir Los siguientes productos que tenemos chicas Es esta cajita que es de la marca de Lancome Donde hicieron como un nuevo lanzamiento Creo que esta es de una máscara de pestaña Pero miren qué presentación tan pero tan linda Es de San Valentín Dice que es una máscara Que es por 12 de volumen O sea esto dice que te va a dar muchísimo muchísimo volumen Está precioso este empaque chicas O sea miren esto Qué cuchitura Es algo que tengo que probar para ver qué tal funciona en mis pestañas Pero está súper súper lindo Si quieren que haga reseña de alguno de estos productos No olviden entonces de comentármelo abajito en la cajita de información Lo siguiente que tenemos por aquí Es una cajita de los productos de Tarte No sé si es de su nueva colección Pero hace poquito que me la enviaron Y se llama Tarteys Pro Remix Y esto está como bastante colorido No creen Así es como se ve el empaque No había tenido la oportunidad de verlo Pero sí se escucha No es ni de Es como de plástico Pero que suena El remix Cuando la abren Wow Qué espejazo tiene esto Casi que un espejo así Como para maquillarte completo Y verte el outfit que traes puesto Así se ven las tonalidades Están bastante bastante llamativas Me gusta mucho la elección Tarte es una de las marcas así de alta gama Que para mí es mi favorita Por su calidad Por su empaque Su presentación Siempre me ha gustado mucho de ellos Y tiene un olor sin duda alguna Riquísimo Así que esto Espero usarlo próximamente También están estas brochitas En forma así como de sirena del mar Que está preciosa No había visto una presentación así De una brochita Así que vamos a sacarla Si es que ella quiere salir de aquí Wow Miren esto Qué raro está Y qué lindo está Me gusta muchísimo también Las cerdas son bastante suavecitas Pero eso hay que probarlo Con una base de maquillaje A ver qué tal funciona Aquí tengo entonces una cajita Esta es de la marca de Lobby Tank Estos son productos para tú broncearte Ya yo lo he utilizado chicas Y me gusta bastante Pero si nunca te has bronceado Quizás te puedas ver muy muy rara Con estos productos Tenemos este que es el que yo utilizo Que es como el express Que ya en dos horas Estás totalmente bronceada Te trae el guantecito Para tú irte echando el producto Y que no te quede parchado Sino que se difumine Bastante bien en la piel Y antes de eso Tienes que bañarte Exfoliarte Aplicarte una cremita hidratante Como por ejemplo En los codos En las rodillas En esas áreas Donde más oscuro está Tu piel Y luego vas Y te agregas Estos productos Para así hacerte Un bronceado Mucho más natural Este si no lo he probado Pero me imagino Que igual queda Bastante lindo A mí me dura Alrededor de una semana Quizás máximo Una semana y media Así que quizás Para una fiesta Para un vestidito Te puedes sacar De apuros Y la verdad es que Sí funciona bastante bien Yo lo he utilizado Y todo perfecto Por aquí sigue Un producto de la caja O una cajita De la marca De Pixi by Petra Estos son productos Que se consiguen Solamente en Target Y quizás también Online Vamos a quitar Este papelito Aquí trae Dos de sus nuevas paletas Y esto parece Un estuche Ay disculpenme El micrófono Esto parece Un estuche De lentes Pero no Aquí lo que vi Que trae chicas Es Creo que son brochas Pero esto está Súper súper lindo Sí Trae tres brochitas Y miren Esto está súper grande Para estas tres brochitas Pero me gusta Siento que le puedo sacar Varia utilidad A este frasquito Estas son paletas De sombras Tenemos una totalmente Con brillitos Que sería esta Que está aquí Está muy linda La selección de tonos Aunque es una paleta Complementaria Que no se puede utilizar Por sí sola Luego esta Sí la tenemos Con tonos Mucho más neutros Y también brillitos Pero que sí La puedes utilizar Por sí sola Bastante linda Quizás también Les estaré haciendo Una reseña Sobre eso Wow Tenemos aquí Una cajita O más bien Una bolsita De los nuevos Productos De Huda Beauty Estos son como Sombra En realidad A mí me impresionó Muchísimo Cuando vi esto Porque son sombras Que se aplican Como gel Y que luego Difuminan Una cosa totalmente Loca y extraña Para mí Pero esto sí Está bastante Interesante Son tonos Que van a estar Muy de moda Chicas Así que no se asusten Porque estos colores Los van a ver Muchísimo Este año Como por ejemplo Este verde O amarillo Olivo Luego tenemos Este verdecito Wow ¿Ustedes se imaginan Eso como sombra? Yo la verdad No mucho Pero es algo Que sin duda alguna También tengo que probar Chicas No me puedo quedar Con la duda Wow Esto sí va a estar Muy muy interesante Trae cinco tonos De los cuales Tres son bastante Llamativos Y dos ya son Un poco más Neutro Así que vamos a ver Qué tal funcionan Estos nuevos productos Porque son bastante Innovadores Continuamos con esta Cajita de Milan Runway Que ya la cajita Está un poco Fracturada Pero en cuanto La abren Así es como se vería Chicas Esto es un reloj Que según va Determinando El labial Que vas a ir Utilizando Están totalmente Regados Pero así es Como se ve Vamos a ver Qué tal Están Los labiales Yo no había Escuchado Esta marca Ustedes Sí se llama Milan Runway Y así serían Los tonos Son tonos Bastante neutros Tonos que estamos Muy muy acostumbradas A ver Tonos rosaditos Rojizos Voy a estar probando Este Que es un marrón Wow Esto pigmenta Súper Súper Bien Vamos a ver El rojo A ver Qué tal Wow Con una sola Aplicación Chicas Vamos a probar El rosado Ya esto se puso Un poco más Interesante Wow Chicas Esto está Súper pigmentado Lo voy a estar Utilizando En algún Tutorial De maquillaje Y les estaré Dando Mi reseña Pero se ven Hermosísimos Trae alrededor De 12 tonalidades Y las 12 tonalidades Las veo Bastante neutra Muy combinable Y muy favorecedor Para cualquier Tipo de piel Así que sí Esto próximamente Lo voy a hacer En un video También tenemos Esta cajita De Beauty Bakery Que venían Estos labiales Son unos labiales Que se me hacen Muy parecidos A los de Creo que los de Too Faced No sé La presentación Se me parece Bastante parecida Y son unos labiales Con brillito O destellitos Quizás sí La cámara No lo pueda Captar bien Pero esto sirve Más como Glosses Cuando utilices Algún tipo De labial Y que quieras Que quizás Agregar un poco Más de luz O de brillo Este color Sí está Bastante Bastante lindo Pero igual Como pueden ver Chicas Es un tono Que no es mate Sino más Brillosito Aquí tengo Los demás labiales De Ana Que no los conseguía Porque los había Juntado con esto Para mostrárselo Pero tenemos Aquí el tono Gótica Japón Y Aura Vamos a ver Qué tal Pigmentan Así es Como se vería Este es Mestiza Luego sigue Japón Súper Súper lindo Y por último Tenemos El Gótica Que es un tono Mucho más Moradito Y aquí estarían Los cuatro tonos Pigmentaron bastante bien Pero como les mencioné Próximamente Estaré Haciéndolo En algún Vídeo O en algún Mini tutorial De Instagram Y dándoles Mi opinión Sobre estos Productos De todos modos Voy a tratar De dejarles Los links De lo que les estoy Mostrando Abajito En la cajita De información Por aquí Tenemos Una cajita De la marca De Sigma Wow Miren Ese maquillaje Súper natural Pero a la vez Súper lindo Me encanta Y cuando lo abren Así es como Se vería Acaban de sacar Sus nuevos productos Para las cejas Aquí Así que aquí Pueden conseguir Todo lo que es Sombritas Pomadas Delineadores Brochas Para iluminar El arco De las cejas Y miren Esta nueva presentación Para las sombritas Yo normalmente Me hago las cejas Con sombras Así que Así se verían Los dúos de sombra Me parecen Bastante Bastante Lindo Interesante Yo consumo Mucho estos productos Más que las pomadas Y traen para los diferentes Colores Y tipos de piel A mí me gustan Bastante las pomadas Para delineador De la marca De Sigma Así que estas Me tienen Bastante Intrigadas De probarlas Y ver Qué tal Funcionan También tienen Lo que son Los gel O las tintas Si tus cejas Son pobladas Y lo que buscas Más bien Es como Terminar de darle Una forma Y sellar Así que Es bastante completo Trae tanto sombras Como pomadas Como geles Como para iluminar Y también Los lapicitos Así que Esta nueva colección De Sigma La tengo que probar A ver Qué tal funcionan Y cómo se aplican Cada uno De estos productos Pero también Me llegó hace poco Todos estos nuevos Productos De la marca De Urban Decay Donde Prácticamente Es el mismo Concepto De Sigma Donde Trae Lo que son Las sombritas Traen Las pomadas Traen Los lapicitos Traen Los geles Miren Se ve así Moradito Y cuando Lo abren Así es como Se vería Trae la brochita Y el espejito Aunque este sí Pienso que trae Menos productos Que el de Sigma Habría que probar Qué tan bien Pigmentan Es Te viene como En kit Chicas Y en el kit Trae como Que todo lo que Vas a necesitar De tu mismo Color de cejas Así que eso es algo Bueno Porque también Trae como Delineadores Para Como para Hacerte un Delineado de gato Pero para Tus cejas Donde puedes ir Pintando Cada pelito Eso también está Bastante interesante Que no utilizas Un lápiz Sino un Delineador Dentro de esto También trae Lo que es La sombrita Así que Trae también Todo el kit Para tus cejas Vamos a ver Qué tan buenas son Será que ponemos Un Versus Sigma Versus Urban Decay Cuáles son Los mejores productos Que acaban de salir Para las cejas No sé Coméntenme abajo Y denme ideas De vídeos Que puedo hacer Con todos estos productos Por último Chicas Y no menos Importante Me llegó Este kit De la marca De It Cosmetics ¿Dónde viene? Vamos a ver Qué viene Una Ay miren Una porta Cosmetiquera De plástico Súper interesante Y cuando La abrimos Trae un kit De brochitas Así es Como se vería Últimamente Siento que Las marcas Están sacando Como que Estos tríos De brochitas Bastante Interesantes Son brochas Para el rostro No para los ojos Y el color Está bastante lindo No trae Ningún Ah bueno Si dice Que una es Para polvo Para contornos Y para iluminador Así que Tengo que probar A ver Qué tal Son estas brochas Si son densas Si son duras Si se difuminan Bastante bien Por último Chicas Les voy a mostrar Esta cajita De Covergirl Donde adentro Viene este Sobrecito Y creo Que trae Máscara De pestañas Vamos a ver Si son Máscara De pestañas Esta se llama Exhibicionista Hidrofuga No tengo Ni la menor Idea De qué Trate esto O para qué Sea esto Así que Ah bueno Esta es contra agua Y esta es una Máscara de pestaña Natural Así que vamos a ver Qué tal Me gusta mucho La presentación Se ve así Como de alta Gama Así que bueno Chicas Estos han sido Los productos Que me han llegado Recientemente Los productos Que yo he venido Adquiriendo Gracias por verme Esto no lo hago Para compartir O no sé Como vanidad O por presumir No Sino nada más Que quiero compartir Con ustedes Los productos Que me vienen llegando Los productos Que ustedes quizás Me puedan dar ideas Para yo hacer videos Y para hacer también Sorteos ¿Por qué no? Así que déjenme Abajito En los comentarios Sus ideas De lo que quieren ver Con estos productos Para hacerlos próximamente Muchísimas gracias Por verme Por estar aquí Y compartir conmigo Les envío un besote En cualquier parte del mundo Que se encuentren Y nos vemos en el próximo video Chao Chao